Discúlpeme señora Boluarte, pero usted que supuestamente llegó al gobierno para trabajar por los invisibles, porque ese era el mensaje de Castillo y de Boluarte, que iban a trabajar por los más pobres del Perú, hoy día se han puesto de espaldas, son más de 10 transportistas los que han sido asesinados en las últimas semanas y hoy día ha sido una huelga para frenar la extorsión. De hecho, en el clip inicial, el señor que ustedes ven llorando y que dice voy a morir pidiendo justicia, absolutamente aterrado, se llama Martín Valeriano. Martín Valeriano es el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas y su impotencia lo llevó a las lágrimas, porque resulta ahora que no solo extorsionan a los dueños de las empresas, se extorsionan a los choferes de las empresas, se extorsionan a los boleteros de las empresas. Y si no haces caso, te pueden matar hasta por 7 soles. ¿Dónde está Dina Boluarte? Seguramente estará operándose, no lo sé. Debe estar jalándose, poniéndose botox. Sabe Dios que la frivolidad de esta gobernante ha llegado a tal punto que es la primera vez, yo se los digo, y de repente hoy día nuestra primera invitada me va a contradecir, pero es la primera vez que veo una huelga, un paro, en el que los transportistas no piden que se baje la gasolina, no piden que se construyan más puentes, no piden que se arreglen carreteras, no. Lo que están pidiendo es no morir. No morir, señores. Y si Boluarte no escucha esto, porque en verdad no escucha nada, salvo los cantos de sirena cuando les llevan Rolex, en verdad se tiene que ir a su casa. Claro, y ustedes me van a decir, no, tiene que terminar hasta el 2026, no es cierto, pero ¿este gobierno comunista puede seguir? O sea, estos señores de la izquierda, más bruta, porque más brutos no pueden ser, ha chorado siempre, ¿no? Hoy día el ministro Quero, el ministro de Educación, hoy día en la mañana decía, ya los chicos, por favor, todas las clases van a ser virtuales, ¿no? Qué falta de respeto a los niños. A las 8 de la mañana, ¿no es cierto, Rolo? No me falla la memoria. A las 8 de la mañana, el ministro Quero recién se dio cuenta que los niños no iban a llegar al colegio. O sea, no hay inteligencia en el gobierno, no hay prevención, no hay gobierno. No, perdónenme, no hay gobierno. Yo sé que a veces nosotros, no voy a decir la palabra distraídos, porque estamos muy comprometidos con la investigación, con la podredumbre del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero lo que está pasando en nuestro país nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda, porque no tenemos gobierno. Bueno, lo lamento, desde los años del terrorismo no veía tanta gente aterrorizada y atemorizada. ¿Quieren escuchar, por favor, al señor Martín Valeriano? Yo, además, primero escuchamos al ministro Quero, ¿les parece? O a Valeriano, a Quero y luego al señor Martín Valeriano, a quien lo invito a este programa. Ojalá nos esté escuchando, lo hemos tratado de ubicar. Yo entiendo que él tiene miedo, lo entiendo, señor. Lo entiendo porque, además, el muchacho que ha muerto, acribillado, por siete soles, su familia no quiere ni declarar, está aterrada. ¿Cómo? Pues, evidentemente, ¿han visto a la señorita que trabaja cobrando boletos, cómo temblaba de terror, simplemente porque bajaron a todos de un microbus? ¿Eso quieres, Dina Boluarte? ¿Así quieres pasar a la historia? Has perdido la oportunidad de oro. Has perdido la enorme oportunidad de oro que te entregó la insensatez de Castillo. Y entonces, no que ustedes, uno era de Chota y la otra de Apurímac, y que iban a representar a los más invisibles, a los desposeídos. ¿A quiénes se están representando? Están permitiendo que los extorsionadores, que los delincuentes ganen el partido. ¿Y cuándo se van a detener? Ah, y señor, ¿cómo se llama el ministro? Ministro Santibáñez. Discúlpeme, pero no sea faltoso. Usted no puede decir que el Perú es el país más seguro después de El Salvador. O sea, Bukele y luego Dina Boluarte. Ja, 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 me río. Qué falta de respeto, en serio. Los políticos nos están haciendo, no el avión, se están burlando de nosotros. Y en verdad no les interesa la vida de los peruanos. No le interesa a Dina Boluarte, porque ella chilló, hizo un mensaje a la Nación porque el Congreso no le dejó viajar a Nueva York. ¿Ha chillado cuando han matado a los transportistas? No. Escuchen lo que dice Quero. Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro. Que eso quede muy claro. Yo pido mucha responsabilidad de los medios de información. Recordemos, todos lo sabemos, el transporte es un servicio público esencial. Hasta las últimas horas del día de ayer había una serie de acuerdos con los distintos gremios que han sido comentados por los señores ministros. Y en ese sentido, nosotros teníamos esa información. Qué increíble que Quero salga y diga, nosotros no le vamos a hacer caso al paro. No le vamos a seguir el juego al paro. Ustedes no le tienen que seguir el juego a los delincuentes, a los extorsionadores. La gente está parando porque ya está harta, tiene miedo de morir. Quero, entiéndelo. O sea, por Dios. Ahora va a tener que arreglar sus palabras así como cuando dijo, ¿no?, que la violación era casi cultural, ¿no? En serio, qué bronca me da. Resulta que ahora el paro es porque la gente, ¿no?, está pues tratando de petardear el gobierno y no le vamos a seguir el juego. Señor Quero, ¿qué pasaría si su hermano muere asesinado por siete soles? ¿Qué pasaría si usted fuera boletero o chofer y le dan un balazo simplemente porque no pagó el cupo? Respóndame. Usted no lo va a poder responder porque usted viaja con circulina, ¿no es cierto? A usted le abren camino en la vía expresa. Bueno, la presidenta con la huachafés absoluta, no se demoraba 40 minutos, no nos detenían en la Javier Prado 40 minutos para que ella pasara. Le tuvimos que rogar que se traslade a Palacio de Gobierno para que nos dejara transitar. Bueno, imagino, ministro Quero, y se lo digo con todo respeto, que a usted esto no le hace cosquillas porque, total, a usted lo cubren, ¿no? A usted lo protegen. Pero en Los Olivos, en Carabahillo, en Vía de Salvador, en San Juan del Urigancho, ahí no hay policías que protejan a los ciudadanos. De hecho, hoy día, cuando Martín Valeriano rompió en llanto, vimos el rostro bastante apenado de la primera vicepresidenta del Congreso, de la señora Patricia Juárez. Y por eso la hemos invitado, porque ella ha escuchado, además. Ustedes habrán visto todo lo que ocurrió hoy día y la congresista Juárez obviamente estaba más que incómoda.